Los juguetes Jib de Bot Toys son construidos con gomas y telas totalmente duraderas y de la más alta calidad. Especialmente diseñados para jugar tira y afloja con tu mascota. Los juguetes de la línea Jib ofrecen horas de diversión y además acompañan a tu perro mientras te encuentras fuera de casa. Recomendados para razas medianas y grandes. Encuéntralos ya en todas las tiendas Don Perro, donde las mascotas son familia.